Yo no creo que militarizar el Perú sea la solución, pero ok, hay gente que sí cree, convencidísima, hay que militarizar, ok, esto es militarizar, y a mí no me parece mal militarizar, a mí me parece que esa no es la solución, pero ya está el ejercicio, hay que ver, hay que ver, darle el beneficio de la duda y ver, ojalá me tapara la boca el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en 60 días efectivamente Pataz se pacifique y nos demuestre que el piloto de Pataz, el ensayo en Pataz pueda servir para Lima y pueda servir para Arequipa, cuyo alcalde provincial le está pidiendo a gritos estado de emergencia, y para Piura que ha tenido el fracaso total de su estado de emergencia en su llana, ojalá.